Can me llevó hasta la estación maldita. Su nombre no era casual. Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Vimos acá a un tipo bastante extraño que pareciera que conoce un poco más los secretos del metro de Moscú y pues llegamos a una estación que se llama maldita. ¿Por qué será? Vamos a ver. Uy, esto comienza con acción de una vez. ¿Qué? Atacaron toda una estación completa. La ruina de tu estación. ¿No es así, Artyom? Sí, sí, señor. Así es. Y aquí la ruina ya ha llegado. Debemos ayudarlos. Pues vamos a ayudarlos, pero yo no me quiero morir. Lo que dice los restos del equipo de demolición llevaban una bomba. Ponla en el túnel izquierdo tan lejos como puedas y luego huye. La explosión será inmensa. ¿Me están diciendo que me van a mandar solo? Su fijada se derrumbó en su día, pero parece que los nosales han excavado un túnel entre los escombros. Había una exclusa cerca que se habrá quedado abierta. Ciérrala o haz que se derrumbe. Yo estaré aquí con los supervivientes. Ah, usted va a estar aquí. Si te encuentras con demasiados monstruos, tráelos hacia nosotros. No, gracias. Qué gran consejo. Usted es el hombre más inteligente que he conocido en este viaje. Al menos Borbón me ayudaba y se iba conmigo. Gracias. A ver, comencemos. ¿Para dónde debemos dirigirnos? Según... Ah, mire, allá ya viene uno. Uy, uy, uy. Se están recorriendo todo el bendito mapa. A ver, a ver. Asómate. Guata. Se están escondiendo para llegarnos por... Por los blancos. O sea, estos monstruos son horribles. Son horribles, horribles, horribles. Pero lo que sí veo es que tienen una inteligencia artificial bastante interesante. A ver, a ver, a ver. ¿Listo? Ya, acabamos con estas porquerías de ratas. Uy, hay otro grande. A la grande le puse cuca. A la grande le puse cuca. No, pero si no me van a dejar caminar. Sí, difícil para matarlos. Hay otro. Hay otro por acá. No sé dónde. Pero hay otro. Mírenlo, mírenlo. No, hay muchos. Mire, allá viene otro patito. ¿Otra vez? Tráñate. ¿Más? Hay dos tipos de bichos de esos. Hay unos que son como rojos. Y hay unos que son... Que son más bien... Que como más... No, siguen habiendo más. A ver, mapa. Ah, aquí es donde debo volar. Esto es lo que debo volar, ¿cierto? Por fin. Esto es lo que yo tenía que hacer. Y ahora... ¿Hacia dónde debo llevar eso? Dios, se me están acabando las balas. Ahora debo colocar esa bomba... Aquí al frente, ¿no? ¿What? ¡Way, way, way, way! No me asusten. ¿Qué? Algo me está. Una luz, no sé. Algo me está afectando. No me deja. Hay algo acá que no me está dejando pasar. Y no sé qué es. Entonces asumo que voy a ir por acá. Dios. ¿Te voy a ir entonces por acá? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No tengo tantas balas! ¡No! ¡No, pero salen muchos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tocó, corre! ¡Corramos, corramos, corramos! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no me mate! ¡Mucho raro! Solo quería llevar ese tanque de gasolina. Pero, ¿por qué no le disparan? Lo que sea que tenga que hacer, lo tengo que hacer aquí. ¡Ay, sí, era aquí! Y yo huyendo esos bichos raros. Y ahora... Me toca alargarme de acá, ¿no? A correr como ratita. A correr como rata. ¡Córrale, ratín! ¡Córrale, córrale, córrale, córrale! ¡Se va a volar! ¡Córrale, perro! ¡Córrale, córrale! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¿Se va a venir todo encima? Creo que ya volé eso. Misión cumplida después de tantos bichos. Después de tantas balas gastadas. ¡Uff! ¿Vienen más? Pero les acabo de decir que ya volé eso. ¡Cúbrirme, chicos! Esto da un poco de... Una seta se llevaría mejor. ¿Por qué escucho voces de un niño? Le tocó usar las balas militares. ¡Qué mal! No quería usarlas realmente. ¿Dónde estoy seco? ¿Hacia acá? Sí, hacia acá. ¿Por qué hacia acá? Oh, tengo que volar eso. ¿What? No me había fijado. Y ahora sí creo que debo decirles a ellos. Se ha ganado una gran guerra en esta pequeña estación. No voy a seguir tu camino. ¿Qué? Aún me necesitan aquí. No, no, no. Los túneles se han derrumbado. Si aún quieres llegar a Polis, tendrás que dar un rodeo. Desde aquí podrás llegar a la finalidad. Y después tendrás que pasar por las estaciones de los rojos y los fascistas. No, mi joder. Sigamos. O sea, me va a acompañar solo hasta la entrada y ya. La Armería es una estación independiente, así que no tendrás problemas allí. La de los rojos son otra historia. Están creando una nueva sociedad con todas las ventajas propias de un estado policial, como la delación entre vecinos. En la Armería busca a un conocido mío, Andrew Herrero. Sí, claro. Dile que vas de mi parte y te echará una mano. Sí, claro. Lo que usted diga. Ahora sí entiendo. Esa silueta yo no las podía pasar porque usted tenía que orarles. Ahora sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un santuario para la esperanza. Incluso en tiempos como estos no podemos renunciar a lo que nos hace humanos. Un santuario, pero está... Ah, tiene fotos de la gente que se han perdido, ¿o qué? ¿Y por qué se me trae acá? ¿Qué me va a dar? Ah, debajo de eso está el camino. Ok. ¿Por qué la retira? Sí, es porque ahí debajo está el camino, ¿cierto? Oh, me toca meterme en ese hueco. Oh, ¿y ir solo? ¿De verdad debo ir solo, señor? Oh, Dios. Eso es. Entra. No. Ay, Khan, ¿por qué me dejas solo? Recuerda, todo depende exclusivamente de ti. No, no, no. Necesito al menos que alguien me acompañe en mi amigo. Hasta la próxima. Adiós. No. Khan, por favor. Vamos a ver qué pasa entonces en la armería. Uy, uy, uy. Me dio un totazo. ¿Qué pasó aquí? ¿Están diseñando, están creando algo o qué es lo que pasó ahí? Uy, una calavera. Pero llegué a la estación, ¿no? Es esa. O bueno, se supone que es esa. Ahora la cuestión es encontrar balas para mis armas. Yo me quedé sin nada de balas. ¿Esto para qué es? Eso detuvo algo. ¿Qué es? No sé. Pero sea lo que sea. Voy a tener que iluminar con mi linterna porque no veo nada de nada. Guau, esto está re solísimo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Soy un idiota. Gastando lo poco que tengo. No, sea tonto. A ver, a ver. ¿Qué hice acá? Está en ru... Oh, me pillaron. No te muevas. Ok, ok, ok. Soy yo. Soy yo, amigo. Es un humano. Apaga la luz de una vez. Claro que soy un humano. A ver. Vale, pareces humano. Eso es lo único que importa. Ven, esta es una estación libre. Ah, llegué. Está en la talarmería. O sea que sí está bien. Llegué a un lugar bonito. Gracias, amigos. Uy, estos manes por qué se visten así. Así. Wow, me gusta. Hola, buenas. ¿Cómo están? Buenas. Mucho gusto. Cuidado, chaval. Nuestra estación libre está bajo la atenta mirada de los rojos. Ahora se lleva mucho la paranoia, así que no llames la atención. ¿Entendido? Ok, señor. ¿Cómo se llame? No puedo pasar por aquí. Gracias. Es solo un consejo. Sí, señor. Lo voy a tener en cuenta. No se preocupe. Atención, atención. Estamos realizando una inspección de documentos en la armería. Permaneced en vuestros domicilios y colaborad con el personal de seguridad en sus tareas. Permaneced vigilantes, camaradas. ¿Será que me van a pedir mis documentos? Me dedico, nunca duermen. Oh. No necesito es encontrar balas que no tengo. Balas, balas, balas. ¿No puedo pasar por acá? No, veo que no. Necesito balas. Uy, gracias. Uy, aquí nadie me quiere. Aquí todos odian a todos. ¿Usted es de los que está pidiendo los documentos? Espero que no. No, no, tiene cara de no pedir documentos. De cara a la pared. Esto es una infección. Venga, dejad de acosarme. Yo no soy de esos. Cierra la boca. Prepárate para que se quede. ¡Desaparece! Uy, pero acá no es bienvenida. Siempre estoy preparado. Doctor, ¿podría revisar mi próstata ya que estamos? Últimamente veo raro. Me brille en la oscuridad. Debe de ser la radiación. ¿Dónde le están haciendo la...? Enjentro. Anda, te conozco. Los muertes están cerca. Así que pateáis la parte del cuerpo que más os atrae. Aquí a alguien lo están golpeando, ¿no? ¿Cómo que me tocó entrar? ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos. Estás arrestado. Uy, uy, uy. ¿Solo por haber entrado? Calma, calma, viejo. Vale, vale, basta. No voy a resistirme. Ay. ¿Será que yo los puedo matar? Aquí el ping-pig. Ni les golpeó. Lo muertaré. Vamos, cabello. Venga, sígueme. Cuidado, idiota. No tomamos. Vamos. ¿Qué? ¿Quién me tumbó? No me brille en la oscuridad. Debe de ser la radiación. Vengas. Callad. ¿Y quién eres tú? ¿Debo perseguir al secal de este? Sí, ya, calma, calma. Yo solo quería comprar balas. Vengo en son de paz, amigo. No voy a resistirme. A ver, los malos son los que tienen ese traje rojo, ese sombrero rojo, ¿no? Como de policía. A correr, calvete. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Calvetín. Vamos. Cuidado, idiota. ¡Ay, miércoles! ¿Y nos disparan? Y le di un puñetazo al otro. ¡Córrale, perro, córrale! ¡Aquí! ¡Ajá! Tira el doble, chato. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Me alcanzaron a dar un balazo. Sí, sí, ya estoy corriendo. ¿Y atrás de usted? ¡Espéreme, calvo! ¡Espéreme, espéreme! A la izquierda, ¿por acá? Lo mataron. Dios, ¿y ahora yo por dónde voy a ir? ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Alto, escoria! ¿Y a dónde voy a ir? La estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro. En la superficie había fábricas de armas. Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí. Estaba buscando a Andrew, el herrero. Efectivamente, me acabé de rescatar. El nuevo camino atraviesa un maldito campo de batalla. Es el frente entre el Reich y los Rojos. Tendrás que disfrazarte. Ponte este mono sobre la ropa. ¡Ja, juez! Los Rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas. Van a mandar un tren llero de reclutas directo a la línea de fuego. Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere. No será un viaje en primera clase, pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre. Una vez que el tren pase las barricadas, estarás solo. ¡Wow! El calvete este me salvó. Gracias. Bueno, Andrew el herrero, como se llame. Todos tienen el libro de Metro 2033. ¡Qué risa! Siempre todos los instrumentos de acá se pueden tocar, ¿no? Bueno, ya camuflado ya puedo... Asumo comprar cosas, ¿cierto? Ahora sí ya todo el mundo está calmado. Por eso aparece. No hay nadie ahí. ¿De aquí? No. Y ahora sí estamos calmados. Deben estar buscándome, ¿no? ¡Piérdete! Habrán balas por acá. Necesito balas. Porque las gasté todas. Uy, mira. Pusieron a estos tipos a hacer ejercicio. O sea, aquí hay rojos. Y aparte también están los fascistas. ¿Sí? A ver, botiquines sí necesito. Necesito al menos... Al menos dos, creo. Y... También necesito... Sí, ya lo sé. Voy a comprar mis armas. Bueno, ya compré todas las... Balas posibles. Ya compré todo el... Y ahora sí me equipe. Y por fin, vámonos. Vámonos, vámonos de fiesta. Porque sigue, pues... Nuestro camino hacia la estación. Ah, tengo que saltar ese al hueco. Ah, ok. Ah, no, pero no... Realmente no tenía que saltar el hueco. ¿O sí? Ah, sí. Tenía que esperar aquí. A que ubiquen el... Trencito, ¿no? A ver... ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, aquí? No. Ah, se refieren aquí arriba. Ok, ok. Me voy a meter en el... Ah, en el compartimiento de equipaje. Qué súper. Y con un libro de Metro 2034. Qué genial. ¿Qué pensáis, muchachos? Vamos, ¿eh? Ah, claro. La idea es eso, ocultarme. Genial. Maldito herrero. Me empujan y... Adiós, sí. Me gusta. Dale, dale. Empujen, empujen. ¿De dónde sacan fuerzas? A ver. Eh, Andrew. ¿Estarás seguro ahí dentro? No me gustaría ver cómo se crea... No me asuste. Bueno, no es un vagón de primera clase. Pero será hombre muerto si se queda ahí. Irá directo a la Lubianca y de allí nunca se vuelve. Uy, no me asuste. Venga, vamos. Todo va bien. Ahora todo queda en tus manos. No me joder. O sea, están reclutando también pelados, ¿no? Para combatir, asumos, que a los fascistas. Ok. Listo. Ahí me sueltan. Y ahí arrancan, supuestamente, los soldados encima de ese carrito. Y yo acá todo... Abajito, todo tranquilito. Uy. Uy, una rata pasó ahí. Rápido, siéntense. Ya se sientan acá poniendo en sus flabos. Y yo acá todo oculto. Bueno, comienza lo bueno. Comienza lo bueno. Yo estoy aquí por la pasta. ¿Tú qué? ¿Yo? Uniste al ejército, le decían. Verás mundo, le decían. Como el meme. Era un soldado del ejército rojo. Y su padre también. Es la tradición familiar. Dime, Ebe. También es vuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla. Hicieron esos sacrificios de buen grado. Ya. Los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado. Hay una cápsula negra en mi bandolera. ¿Qué es un antibiótico? No. Es cianuro. Es cianuro. Por si nos captura el enemigo. ¿Qué? Pero... Dios castiga el suicidio. ¡Viré directo al infierno! Escucha, maravilla. Los prisioneros de los fascistas van al infierno, pase lo que pase. Créeme. Esta pastilla es más rápida. Nunca podría acabar con mi propia vida. Entonces dame tu pastilla. Prefiero tragarme dos que podrían uno de sus estalagos. Ok, básicamente... Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología. Ajá, exacto. Lo que iba a decir. Esto va a poder cruzar el frente entre fascistas y comunistas. Tengo entendido que en su día libraron otra guerra. Y que los fascistas... Esto va a estar duro. Ok, amigos de YouTube. Muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo. Que estuvo bastante intenso. Y el juego va subiendo la intensidad. Así que asumo que lo siguiente va a estar duro. Porque con ese nombre de este capítulo que se llama Guerra. Sé lo que nos espera. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!